1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, ¿Qué dice tío? No importa que sea 1, 2, 3, 4, pero dice que está muy, muy contento de estar y de seguir con ustedes porque son, son divinos. Es no, es no wonder what you do, es no wonder what I buy. Ya hace mucho tiempo se siente muy cómodo de estar aquí. Siempre es muy agradable compartir con todos ustedes porque son un público, porque siempre lo comprenden y porque siempre lo entienden, porque siempre lo apoyan, porque siempre están al lado de él. Es no wonder for you, es no wonder what I buy. No importa, de donde sean, lo importante que estén. Argentina, es, 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 es muy contento, Argentina, no wonder for you. No wonder for you. Está muy contento de estar en Argentina. Un poco habla él, eh. Algo, algo, algo entiende, algo entiende. Está muy contento de estar en Argentina. Mirate bien. No wonder for you. 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 Están muy contentos con todos ustedes. Lo que pasa, que me esperaba más. No sé qué pasó, que sucedió con los demás. Pero, creo que estaba todo vendido. Pero no sé qué sucedió. Un poquito más. Subilo, subilo. Están, 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 Están. Están, No importa que no se han venido. El cine muy bien con todos ustedes. Se lo merece. Se lo merece, aplausos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. La verdad, estamos pasando una noche muy agradable, una noche muy bonita, y muchas gracias por comprenderlo a él también muchísimas gracias a todos vamos a continuar con nuestro DJ la verdad está todo válido, gracias por la atención muchísimas gracias nuevamente quiero aprovechar el momento y mandarle un gran saludo a mi familia a Eme y decirle que la amo gracias tío, Eme esto es un mensaje Pache no me basta, Eme para que le siga un mensaje para que le siga un mensaje para que le siga un mensaje hola chicos, ah, tengo un mensaje bueno, un saludo de la gente del sitio un saludo muy grande y felicitaciones a la organización del amanecer por este gran campeonato logrado muchísimas gracias a todos un aplauso para ellos de la hospital San Martín a ver al grupo de la hospital San Martín saludan al amanecer a todos los chicos la verdad que están muy contentos de este gran campeonato logrado un saludo a André y a toda la gente aplauso para ellos yo fui al coche ah, mirá los barrios empiezan a caer los barrios barrio Macarone saluda muy saluda a la gente de el amanecer por el campeonato muchísimas gracias a todos los macarones estamos jugados contra ustedes bueno chicos la verdad que la verdad que esto es grande ustedes lo lograron, eh ustedes lo lograron todo esto con ese buen mensaje de la tienda y bien muy bien, muy bien ay, un saludo ay, la divina mi señora ¿se lo leo? yo desgraciado de mierda que tenés que venir a la panadería tenés que trabajar que no va a llegar jajajaja 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 ay, la moncita la empiezan, la compran está bien está bien, está bien sí, te voy a llegar a ver ay, yo jajaja bueno chicos vamos a seguir con la con la música seguimos ¿van a seguir? ¡sí! vale, dale, dale vale, dale, dale bueno, sonido por favor BJ vamos vamos seguimos vamos 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 este gran momento arriba 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 se sigue se sigue en la forma